¡Grabando! ¿Grabando, no? Bueno, ya estamos aquí. Muy buenas a todos a un nuevo vídeo de Llámame Chef. ¿Hoy dónde estamos? Hoy estamos en la playa de Montijo, en La Jara, en Sanluca de Barrameda. Hoy os he traído este bellísimo paisaje para que veáis los corrales que ya están empezando. Ya está empezando a bajar la marea y ya está empezando a ver. Mientras que hacemos el vídeo se va y da cuenta de que cada vez se ven más las paredes del corral. ¿Y qué es lo que vamos a cocinar hoy? Hay algunas mosquitas, ¿vale? Hay que decirlo. Mosca en cebollano. Mosca en cebollano, secretaria. Pero vamos, casi, casi. Vamos a hacer una merva, bueno, dos mervitas en cebollar. ¿Por qué? Porque la merva es más barata que el atún. Podéis hacerlo con atún si queréis, pero como yo adapto todos mis platos a la economía de cada uno, pues, mervitas. Así que nada, vamos a empezar por empezar a... Empezar por empezar, muy bien, está bien. A posar la cebollita, así que vamos a encender fuego. Sí, hombre, lo voy diciendo. Mira, ¿qué le vamos a poner a la merva en cebollar? Cebolla. Cebolla. Ajo. Al final le vamos a dar un toque de vinagre balsámico. Le vamos a poner azahar y manzanilla. De Sanluca de Barrameda, por supuesto. Y tu aceitito de oliva. Así que vamos a mano a la obra. Vamos a encender la candela, antes que nada. La candela encendía. Aquí tengo yo a mis espectadores, ¿eh? Aquí hay un gran amigo mío, aquí detrás de las cámaras. Y nada, vamos a mano a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada, el aceite, que se vaya calentando el aceitito. ¿Para cuánto? Como esto, como digo siempre, es para cuatro personas la cantidad. Unas cuatro cusareitas. Un poquito más, un poquito menos. ¿Vale? Le vamos a asar el ajito. Vamos a picar el ajito antes que nada. ¿Desde cuándo tus hijos comen verba? ¿Qué hija? ¿Desde cuándo tus hijos comen verba? Mi hijo no come verba, pero yo voy a hacer... Entonces para dos, no para cuatro. Yo hago para cuatro, porque tú sabes que nosotros comemos. ¿Eh? Pero le vamos a... Vamos a hacer para cuatro, ya está. Es lo que hay. Ahora en tu retiro es cual tú hiciste. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar los ajitos. Le vamos a hacer los ajitos, que se doren un poco. Cuando se doren los ajos, le metemos la cebollita. Le metemos la cebollita. Repetimos. Guarro. Mira cariño, no se pasan cosas. Mira, aquí está pasando ahora mismo un avión, creo. Espero que sea un avión y no sea un micidier Putin. El hijo Putin. ¿Vale? Vamos allá. El ajito. ¿Vale? Ahí lo llevamos. Que se sofría un poquito el ajo. Cuando el ajito. Sí, sí, sí. Cuando el ajito esté un poquito doradito, le echamos la cebollita. Cuando ya empecemos con la cebolla, vamos a ir abriendo la merva. ¿Por qué voy a tardar un poquito más en abrir la merva? Porque como hay mosca, no quiero que se llene todo esto de mosquita. He preparado aquí un casarrito de agua para meter los lomitos en el agüita para que se desangre. ¿Por qué? Porque cuanto más desangra esté la merva, más sabrosa va a estar, más jugosa va a quedar. A fin que vamos allá. Eh... Los ajitos de pollo. Vamos a sacar, que tengo aquí la neverita preparada. Y vamos a sacar la primera mervita. Una. Ahora saco la otra, ¿vale? Voy a mirar un momentito los ajos. Los ajos. Los ajos. Los ajos. Los ajos. Los ajos. Es que este vídeo, como esto es para todo el mundo entero, entonces yo intento meter aquí un poquito de... eh... de acento de todas partes, ¿sabes? Un poco de todas partes. Ahora va. Vámonos... a las cebollas. Y las quitamos de ahí ya porque están las moscas dando por culo. Vale. Uy, perdón. Por lulo. Ja, 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 ja. Ah va. Es que estamos en la plaza, eh, que no es por contaminar, que esto... Si yo dije nada. Esto es. Lo que es lo de siempre, busito. Vamos a mover un poquito esto. Que te vaya talteando la cebollita. Que te pose, y cuando te pose ahí está... expresamos el vino. Le metemos la merva. Madre mía. Sí, vamos que nos vamos. Mira, al final va a pasar una moto. ¿Eh? ¿Qué usáis? Al final una moto pasa por aquí. Es que es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Que a mí... A mí me tiene que pasar. Siempre. Que lo que vamos a hacer, vamos a abrir la merva al lomito. ¿Eh? Esto no tenía que hacerlo en casa. Esto se lo pedí a usted a vuestro pescadero de confianza. Que os lo va a hacer encantado. Como dice Larguiñano siempre. Larguiñano hace para que no le falte trabajador pescadero. Acabo los lomitos. Cuanto menos espinas, mejor. ¿Vale? Cuanto menos espinas, mejor. Me lo pedí al pescadero. Y ahora las espinitas, esto que me queda aquí, las voy a dejar para ahí a coger cangrejo. ¿A que sí? Vamos a ver. Esto está haciéndose. ¿Vale, secretaria? Quitamos las ventrecitas. Le demos el cuchillito por aquí. Le sacamos los lomitos. ¿Ves? Cuanto menos espinas, como os he dicho antes, mejor. Se lo pedí al pescadero. Sí, por favor, pescadero. Pero se lo pedí, por favor, siempre. ¿Vale? No llegas y decís... Ponme un kilo hace días y me las limpias. No. Se pide, por favor. ¿Me puede usted limpiar las hace días? ¿Por qué? Porque el pescadero te va a hacer trabajo. Pero de esa forma te lo va a hacer todavía mejor. Lo va a hacer encantado de la vida. De la otra forma, lo va a hacer con mala cara. ¿Tú me entiendes, no, secretaria? Pues sí. Siempre, por favor. Voy aquí limpiando esto lo más liero que puedo para que las moscas no den mucho jaleo. ¿Vale? Ya me las amo una agüita. Va. Va bien. Vamos a coger un par de servilletitas. Mira, secretaria, las servilletas están acabando, ¿vale? Así que me voy a quedar con ellas. Aquí el ladito. ¿Eh? Y vamos a sacar la otra merva. Bueno, mira. Mientras que tenga las moscas aquí abajo, no hay problema. Es mío, tú tienes un paquete en correo. ¿Un paquetito en correo? Tira. Tira, ¿no? ¿Un paquete de qué? Tengo un paquete aquí, pero un correo no. Vea, la cebollita ahí va, ¿eh? Viento en popa. Cabecita. Fuera. Lo mismo de antes. Ya están las moscas. ¿Ves lo que yo decía, secretaria? Ahora, cuando yo limpie esto, la tablita la vas a poner por ahí, ¿vale? Vale. Para que las moscas se vayan un poquito más para allá de Cancún. No, me quedo. No, me quedo callado porque estoy intentando limpiar esto lo más ligero posible porque no me gusta trabajar así de esta manera. Están las mosquillas ahí dando a ley. ¿Eh? Y lo que quiero es... Como la cebolla. ¿Cómo? Como la cebolla. La cebolla va bien, la acabo de mover ahora mismo. La acabo de mover. Pues nada, lo diso siempre. Al pescadero. Las cosas, por favor. ¿Ves? Que es lo que a ellos les gusta. Que ellos el trabajo lo hacen encantado. Pero claro, siempre con entusiasmo. Cuanto más entusiasmo, mejor prepara otro lo más lleva para casa. Yo tengo muchos clientes que me quieren. Y cuando llegan me piden las cosas, vamos. Que da gusto, vamos. Si capaz de ir a su casa y hacerle la cama y hacerle el cuerpo a casa. Nada. Nada mismo. A ti también te lo hago. Tú lo sabes, secretaria. Bueno, esto lo tenemos listo, ¿vale? Así, ahora que es lo que vamos a hacer. Como ya tenemos los lomitos esos, los podéis cortar a taquitos. Yo no los voy a hacer a taquitos. Yo voy a hacer los lomos enteros porque luego a la hora de comerlos es más fácil de servirlos y queda más presentable. Secretaria, ¿usted puede coger esto, por favor? Intentaré. Si es tan amable. Muchas gracias. Póngalo usted en algún lado donde las moscas. Dame la botella. Que se vayan las moscas por ahí, ¿vale? No me lo carga más que a ninguna. Ahí. Muy bien. Vamos allá. Parece que no. Estamos en la playa. Están bien nublados, pero sigue haciendo calor. Sigue haciendo calor. Voy a ir a las moscas. Vamos a limpiar un poquito esto. Ahí. Y me voy a sacar un poquito de azúcar. Vamos a ver cómo va esta cebollita. La cebolla va viento en popa. Está hecho prácticamente, prácticamente semiposar. ¿Veis? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mientras que se va desangrando la merda, como os he dicho antes, cuanto más desangradita esté, mejor. ¿Vale? Le vamos a asar un poquito de azúcar a la cebollita. Un poquito. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado el toque. Este es mi toque de azúcar. Esto no es del coreano ese ni nada. Este es mío, mira. ¿Eh? ¿Eh? La cobra. La cobra, taca, taca. Y malasquito. Nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira. Os voy diciendo. Mientras que esto se va posando, como tarda un poquito para que no os aburráis, cortamos, vamos publicidad y volvemos. Cuando volvamos, metemos los lomitos, lesamos subinos y en cinco minutitos lo tenemos listo. Así que ahora nos vemos. ¿Vale? Os mando a publicidad. Listo. Ya estamos aquí otra vez de nuevo. Ya hemos vuelto de la publicidad tan larga que os he puesto. ¿Vale? Como siempre. Así que nada. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ya la cebollita. O sea, ahí la tenéis. Os la voy a poner ahí para que la veáis. ¡Ah! Que quema. ¿Qué le vamos ahora? Manzanilla. Manzanilla de Sanluca de Barrameda. La marca, la que queráis. Yo no voy a decir ninguna mientras que no me paguen publicidad. Y ya esto va cogiendo color. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras este vino va soltando el arco y va dejando su sabor, voy al fregadero a tirarle el agua a los lomitos. ¿Vale? Ahora vengo. Nada. Ya están los lomitos tirados. Bueno, que diga el agua. Los lomos no hay nada. ¿Con qué vamos a hacer vídeo? Jajaja. Y nada. Vamos a ir poniéndole los lomitos por ahí. ¿Vale? Le vamos poniendo los lomitos. ¿Qué? Mervitan cebollita. ¿Qué? Mervitan cebollita. ¿Qué? Ya estamos haciendo. Señora. ¿Qué? Esto es un vídeo para YouTube. Para mi canal. Se llama Llámame Chef. Que lo sepáis todo el mundo aquí en cámara. Llámame Chef. Meterse y suscribiros. Vale. Hoy toca Mervitan cebollar. Tengo más vídeos, eh. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Digo. Si tenéis dudas. Si tenéis dudas. De hacer algún día un plato. Os metéis mi página. En mi canal. Y ahí lo podéis ver. Llámame Chef. Llámame Chef. ¿Vale? Se llama. Y nada. Y aquí vamos. Manos a la obra. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a poner? Un toquecito de sal a la merva. ¿Cómo se la vamos a poner? Pues como el coreano. ¿Se la vamos a poner? Sí. Siempre como el coreano. Con la cobra. ¿Eh? Que no se os olvide nunca. Ya lo sabéis. Ay, qué cosa más graciosa. Y vámonos. Ahora, ¿qué hacemos? Tapamos. Lo dejamos que rehogue un poquito. Y mientras que esto va rehogando, os voy a contar un siste. ¿Siste cuál le puedo contar, secretaria? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. El sinito que llega a su casa y le dice. Papá. En el colegio dice que todos los sinos somos iguales. Dice. Conocéis, hijos. Yo soy el vecino. Hasta ellos se confunden. Jajaja. 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 Vamos allá. Vamos ahí. Las espectadoras. Las espectadoras. Vamos a darle una vuelta a los lomitos. Que se vayan haciendo por las dos partes. ¿Vale? Por igual. O eso me he olvidado algunas herramientas de trabajo. ¿Vale? Así que nada. Con lo que tengo me voy a apañar Con lo que tengo me voy a apañar Y que esto vaya haciéndose Ahora con esto le vamos a platar ahí en el cuenquito de barro ¿Eh? ¿Dejamos a olvidar plato? Es por esto, no es por otra cosa Y la secretaria me va a poner En este casarrito Un poquito de agua, por favor, secretaria No sé, gracias Mientras que ella pone el agua Voy a seguir revisando mi guizo Este guizo, como os he dicho antes Es un guizo baratito 5,50 al kilo de merva ¿Vale? Tampoco es caro Y lo que os he dicho, le decí al pescaero que os lo abra Que os saquen los lomitos Que a ellos no les va a costar trabajo ninguno Y a ustedes en casa si os va a costar Porque es un pescado que tiene mucha sangre Pero cuando lleguéis a casa lo metéis en agua Nada En este vídeo de hoy En este vídeo de hoy Os voy a decir que para este mes que viene Para noviembre Sale mi primer Octubre Octubre Octubre, me he equivocado Mi primer vídeo en televisión ¿Vale? En costa no... Esto Esto Ahí o este ¿Vale? Le vamos a un poquito de agua Para darle un poquito de más zarza Que está reducido demasiado Uy, qué bien hablo, joder Qué bien hablo Y nada Secretaria, el fuego parece que le está costando hoy, ¿eh? No sé si está encendido Sí, sí, está encendido Bueno, lo está costando Bueno, está a tope Y nada Pues nada, vamos a... Nada Vamos a coger y vamos a presentar prácticamente el plato ya Le falta un poquitín Así que ahora os lo presento, ¿vale? Lo que vamos a hacer, secretaria Tú le puedes dar ahí al dedito Ahora mismo, ahora mismo presento el plato Nada Lo que he dicho antes Que quería esperar a que el guiso se termine hace un poquito Aquí tenéis Los corrales No se ven todavía ¿Por qué? Porque el vídeo lo hizo muy ligero ¿Vale? Vamos allá Os voy a enseñar el platito, ¿vale? Aquí lo tenemos Ahora lo vamos a presentar ahí en el cuenquito de barro Y le vamos a dar su toque final Ya tenemos la mervita en cebo de esa La tenemos lista Vamos a presentarla Y acabamos el vídeo de hoy Muy buenas Más espectadores, más espectadores míos Y me conocen Son clientes míos también Muy bien Hola, dale, lo dice Llámame a ser Se llama al canal Vamos a presentar la mervita Vamos a poner dos lomitos, ¿vale? Para no poner plato muy cargado ¿Por qué? Porque esto sería lo que más o menos Os pondría como media racioncita Como tapa En algún bar En alguno te lo va a poner como tapa Y en otro como media ración Y en otro te lo pondrá como ración Cada uno te lo pone como le parece Le vamos a poner un poquito de cebolla Con un poquito de salsa Se lo vamos a enseñar a la cámara ¿Ves? Y listo Ahora que lo que vamos a hacer también Apagar fuego Sobre todo apagar fuego Apagamos fuego Tapamos Presentamos plato Esto es vinagre balsámico Para darle el toque Y la vista Final Y presentamos En cámara ¿Vale? Te viene la zarcita abajo Pero es normal Esta zarcita para que mojáis Que estoy hablando la cámara esta Cuando tengo que hablar esta El casito de pan Ahí lo tenéis Nuestro plato de hoy Mervita en cebollar No gastarte tanto dinero en atún Comprad merva Que es más barata Y hacéis platos buenos Bonitos, baratos Y sobre todo Sanluqueños Con manzanilla de Sanlúcar Suscribiros a mi canal Y nada Otro día Os enseñaré otro paisaje Hasta luego Porto ¡Suscríbete al canal!